Llega el primero del partido, lo marca Raúl García, Atlético 1, Valencia 0, Ricardo Con la celebración a medias, porque muchos han ido a celebrarlo con Raúl García Que ahora mismo está siendo coreado por parte de la afición Y la otra parte se ha ido a celebrarlo con el que le ha dado el gol Uno de los principales asistentes de la liga española, que se llama Iker Muniain Que el día del Barça hizo un partidazo y que de sus anteriores a balón parado